Sabía que vendrías Después de obligarnos a entrar en letargo en esa prisión titánica Viniste a verme Me oíste Cada palabra Dijiste No se siente conmigo Como una victoria No sin ti ¿Cómo te atreviste a decir eso? Después de todo Eras mi amiga más querida Y perderte por este conflicto Me rompió el corazón Me prometiste que no ibas a imponer la voluntad de los titanes sobre nosotros Pero los huevos, Alextraza No hiciste nada mientras tus amos corrompían a nuestros hijos Aún en sus cascarones Ese acto abominable nunca debería haber sucedido Y lamento mi participación cada día Tus mentiras son más dulces Dulces palabras Con gusto a veneno Piranot Piranot Tú siempre has luchado por el bien de los dragones Pero Iridicron, no Lo único que busca es venganza Aún tan ingenua, Alextraza Crees que el mundo que una vez compartimos sigue existiendo Pero no Así que al final Lo único que queda Es la venganza ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.